En este vídeo veremos cómo impartir docencia híbrida en las aulas digitalizadas de la Universidad Rey Juan Carlos para facilitar una interacción más natural con los estudiantes que se encuentran en remoto. Las aulas digitalizadas cuentan con un equipo audiovisual, micrófono, altavoces, cámara y proyector que puede utilizarse con el ordenador del aula o conectando nuestro portátil si así lo preferimos. Para los modelos anteriores, conecta el cable USB y el HDMI con un adaptador al puerto DisplayPort del portátil. Si tienes uno de los nuevos portátiles, bastará con conectar el cable USB-C para tener acceso al equipamiento audiovisual del aula. Una vez conectado, abre Teams en el equipo para unirte a la sesión que hayas preparado con los alumnos en remoto. Puedes configurar los dispositivos multimedia desde la opción configurar dispositivo en Teams. Selecciona la cámara y el sistema de audio del aula para que puedan verte, hablarte y escucharte con normalidad. Por defecto, la cámara tiene habilitado el seguimiento automático inteligente del profesor, por lo que seguirá tu movimiento en el aula. Para una mejor experiencia de los estudiantes, es recomendable que actives la opción de poner en primer plano haciendo clic derecho sobre tu imagen en Teams. De este modo, los estudiantes en remoto podrán visualizarte a un mayor tamaño. El aula cuenta con una botonera táctil para gestionar los distintos dispositivos. De esta forma, podrás configurar diferentes escenarios y adaptarlos a las distintas formas de dar clase. Si deseas que tanto los estudiantes en remoto como los presenciales puedan ver la presentación, enciende el proyector y baja la pantalla seleccionando el modo videoconferencia. Esto te permitirá compartir la pantalla en Teams para que tus alumnos en remoto puedan visualizar lo mismo que ven tus estudiantes en clase. Este monitor es, además, una pizarra digital táctil con la que podrás interactuar gráficamente para dibujar, señalar o resolver fórmulas y gráficos. Por ejemplo, Powerpoint permite realizar anotaciones sobre las diapositivas y Microsoft Whiteboard proporciona un lienzo en blanco con el que podrás compartir en tiempo real dibujos, anotaciones o cualquier información escrita con los estudiantes. Además, podrás guardar tus anotaciones y compartirlas posteriormente. También existe la posibilidad de utilizar las dos pantallas, proyector y monitor, individualmente. Para separarlas, puedes pulsar las teclas Windows y P y seleccionar Ampliar para poder utilizarlas como si fueran dos dispositivos diferentes. A continuación, inicia las aplicaciones en el equipo. Cuando necesites que también las vean los estudiantes del aula, bastará con que las arrastres al proyector para que tu clase pueda visualizarlas. Esto te permitirá tener documentos o aplicaciones preparadas y que solo se muestren cuando lo necesites. Asegúrate de que estás compartiendo en Teams la pantalla que se observa en el proyector, para que tus estudiantes en remoto puedan ver lo mismo que se visualiza en clase presencial. Si deseas utilizar la pizarra del aula, usa la opción Control Manual para poder seleccionar qué zona de la pizarra quieres que se visualice. De esta forma, la cámara del aula encuadrará una zona de la pizarra. Comprueba en Teams que se visualiza el área en la que deseas escribir para evitar salirte del plano capturado. La cámara cuenta con una elevada resolución, por lo que las anotaciones deberían visualizarse correctamente. Además, tus estudiantes podrán hacer zoom sobre tu imagen en Teams para aumentar su tamaño si fuera necesario. Las aulas digitalizadas están diseñadas para facilitar una interacción natural entre estudiantes en remoto y presenciales. Los estudiantes en el aula pueden interactuar con los que se encuentran en remoto. Los micrófonos situados en el aula recogerán el sonido de los estudiantes, no siendo necesario que se desplacen. Cuando participen los de remoto, el sonido se reproducirá por los altavoces, permitiendo que se establezcan debates durante la clase. Si además deseas darles una mayor presencia, puedes compartir la pantalla de Teams en el proyector, para que los estudiantes presenciales puedan visualizar a los estudiantes remotos. Estos últimos podrán ver lo que sucede en el aula a través de la cámara. Por último, no olvides apagar el equipo y recoger los distintos dispositivos que hayas utilizado. Existen múltiples posibilidades gracias al control que proporciona el equipamiento audiovisual del aula. El único límite es tu imaginación. Mucho ánimo.